La Descamisada Una piba joven que la verdad que es una cosa de loco La calidad de grabación, la interpretación y las guitarras Y me parece que se acompaña ella misma en esa versión No lo tengo confirmado porque lo estaba investigando recién Que me quedé alucinado con esa versión maravillosa de La Descamisada Acá en nuestro segmento de los viernes a esta hora Desde el exilio También ahora le damos como un perfil más De ampliar hacia otros aspectos de derechos humanos Pero por ahora seguimos por este camino Que es grande, vasto y enexplorado casi Por lo menos por los medios de comunicación Que tal capaz que un día especial Del exilio de San Martín o alguna cosa así Hablan de eso y después nunca más tocan el tema No profundizan y no generan masa crítica Que es lo que estamos tratando de hacer también acá en esta columna De este formato que no hay No encontramos en ningún lado En otro momento fueron las mujeres desaparecidas de la historia Hace unos 4 o 5 años Hoy estamos con el exilio que viví Como muchos oyentes saben, oyentas Con mis hermanos Estuvo Federico Blaya Estuvo Jimena Blaya Estuvo Cachi Blaya Con tres estilos de entrevistas totalmente diferentes Con tres relatos completamente diferentes Como si fueran gente de otra familia Y nos quedaba uno Que es el outcast De este problema De esta historia del exilio ¿Por qué? Porque no es en Argentina Pero Mientras yo me desexilio Descubro que Mi exilio dura No hasta el 82 que vuelvo a Argentina Que mi exilio duró hasta el 88 En el 87 vivió en Brasil En el 84, 85, 86 en Bariloche Y entonces hay un tipo Que en el medio de ese exilio O sea, en el medio En el año 85 Ya en democracia Ya en Argentina Viviendo el proceso del exilio Que duró hasta el 88 Un día lo vamos a charlar Creo que es algo nuevo Que surge ahora Que del todo todavía No se trabajó Dentro de lo que sería La gente que más analiza este tema Que es la gente de hijas e hijos del exilio Dije Acá apareció el personaje Que nos falta Para cerrar el círculo De lo que es El verdadero exilio Que no termina cuando volvés Que es posterior Y ese señor nació en 1985 Es mi hermano más chico Y se llama Patricio Jorge García Blaya ¿Cómo andás Paco? Buenas tardes a todos Buenas tardes a mí ¿Está bien? ¿Estuve bien lo que comenté recién? O sea, era un poco lo que Yo dije Te voy a presentar medio raro Soy el único hermano nacido en democracia Claro No, yo también Yo nací con la Stiri Es verdad, es verdad Bueno Fede nací en dictadura Onganía Eh, perdón La Nuce No lo había pensado hasta ahora Yo nací con la Stiri Que es como la demostración de la lealtad Cuando se baja a Cámpora Y usted es el único Que nace en una democracia Más o menos seria Rombar en mi castillo de naipes De que soy el único nacido en democracia Me acabo de dar cuenta ahora Bueno Esta mesa es para eso A Fede le pasó Y de hecho Acabo de descubrir eso Que tenemos algo en común Que pensé que no lo teníamos Bueno Ya valió la pena la nota Bueno Vamos al tema musical Este Un poquito más cerca ¿Qué te iba a decir? Creo que de todas las personas Que hablé de esto Porque Para el que no lo escuchó antes Que son pocos Porque tenemos muchos oyentes Que mandan pocos mensajes Yo entrevisté a la gente muy íntima Toda la gente De hijas de hijos del exilio Que entrevisté Fueron una banda O sea 15 personas De la gran mayoría Están bastante O sea Fueron bastante Como muy dispersas Muy divertidas Muy locas Muy llenas de información Gente que viene hablando de eso Hace un montón Salió de la radio como Wow Nunca había visto esto O Por primera vez Su padre escuchó A esa persona hablar del exilio Porque se hizo la nota De eso se trata Entonces es como que Vamos por esa tangente De podcast Que está muy buena Y Surge algo que yo no sé manejar Que es Paco Ajá Porque ¿Qué le pregunto a un chabón Que Supuestamente no estuvo exiliado? Y entonces dije Bueno Hagamos de cuenta que sí Y le preguntamos Porque a él le dije El outcast de la familia Nació en democracia Nació en argentina A partir de ahí Fue todo entre comillas Ya no hacia adelante Hacia Ser argentinos Todes Y no pasa nada ¿Qué onda? Mirá Lo primero que te diría Es que O lo que pienso yo ¿No? Lo que se me ocurrió Es Que en seis años de mi vida Ya tuve seis, siete casas Y vivía en tres ciudades diferentes Muy lejos una de otra O sea Yo nací en Buenos Aires Pero vivía en Bariloche Y así que a la semana de nacer O a las dos semanas No sé bien Me fui a Bariloche Y era de Bariloche Y eso duró solo un año Después me fui a Brasil Y Brasil también duró un año Y monedas Y me volví a Argentina Ya son A tres años y medio de mi vida Tres ciudades A miles de kilómetros una de otra O sea Son tres años y medio Iguales a los que tuvimos Cualquiera de los que fuimos a Chile Exactamente Podrás decir Era chiquito No lo sufría Mentira No, mentira Aprendí a hablar en Brasil Tengo recuerdos muy Muy Fantasmagóricos de Brasil Pero los tengo Y son reales Y no fuiste El día que vayas Se te cae el culo No, bueno Por ahí Yo era casi un bebé Tengo dos o tres recuerdos de Brasil Pero hay algo que te queda Y que no están las fotos Que nosotros tenemos miles de fotos Pero yo los recuerdos que tengo Que siento Que son recuerdos míos No están en ninguna foto No, no O sea En mi cuarto No hay ningún álbum familiar De Brasil Del 87 al 88 Una foto de mi cuarto Y yo me acuerdo de mi cuarto Mira Pero me acuerdo Me acuerdo visualmente Literal Sí, sí, sí Y después de volver de ahí Encima Volver a Buenos Aires O sea De Bariloche A Brasil De Brasil A Buenos Aires Pasé tres años Viviendo en cuatro casas distintas O sea Que hasta mis seis años Tuve una casa por año En promedio Digamos Y eso Para mí era normal En su momento Ahora de grande Me doy cuenta Que son consecuencias del exilio Ve el comentario Te acabas de mudar Hace poquito, ¿no? Sí Otra vez A una casa intrafamiliar Encima Además Sí, sí, sí Tengo mil Bueno En un momento Estuve mucho tiempo En una misma casa Pero para mí era como normal Como pensé que todo el mundo Le pasaba Que tenía varias casas Tal cual Para mí era normal Hay gente que vive en una sola Nosotros le llamamos a eso Tiene un nombre Ahora me voy a acordar Se llama proceso de migrancia Estado de migrancia Bueno Yo hace 22 años Que vivo en la misma casa Pero tengo 20 mudanzas encima Claro, claro Yo no quiero mudar más Yo no estoy más En proceso de migrancia Ahora ¿Qué estoy pensando todo el tiempo? ¿Y mi vida San Luis? Claro Te queda el virus Sí, sí De que hay otro lugar Donde estás mejor Entonces cuando vivíamos en Brasil Queríamos estar en Argentina Cuando volvimos a Argentina Queríamos ir a Brasil De vacaciones Claro Cuando estamos en Buenos Aires Queremos ir a San Luis Y cuando estamos en San Luis Queremos volver Porque los puntanos Son toda una manga de vago Lo que fuere Entonces Nos pasa eso De hacer eso Y me di cuenta A nivel familiar Y a nivel Entrevistando a los chicos Y hablando mucho De esto con los chicos del exilio Ya hace 17 años Que hacemos este ejercicio Que Paco Era una de las piezas Que le faltaba rompecabezas Porque yo Entrevistaba naturalmente A pibas que hubieran estado exilados Un año y medio Claro Claro Y se sentaron acá Y dije Pará Paco Es más HD Que un par que conozco Que son HD Yo la primera vez Que me puse a analizar Personalmente Sobre mi persona Y el exilio Fue con hijos del exilio Y no Yo no participé Activamente ni nada Sino que por Medio tuyo Llegaba a la info Y empecé Y empecé a reanalizar Algunas cosas Y me di cuenta Que también era Víctima del exilio Por más que Haya nacido Después de la dictadura Y demás Porque ya te digo Los primeros 6 años Para mi era normal Vivir en una casa En otra En una ciudad En otra Algunas ni me acuerdo Bariloche Yo no me acuerdo nada Porque era un bebé Pero Al cumplir 5 o 6 años Al volver a Buenos Aires Vos sabés tu propia historia Vos sabés que naciste Viviendo en Bariloche Sabés que estuviste en Brasil En Bariloche en dos casas Comentario Tres años Otra casa más Mira me perdí otra Así que son 7 u 8 Más o menos En 6 años Pero hay un paréntesis importante Cuando nosotros vivimos en Bariloche Que vivimos 3 años El primer año alquilamos El segundo alquilamos Y construimos Y el tercero Nos mudamos a la casa Que construimos de cero El cuarto Nos fuimos a Brasil O sea El intento de mis viejos De enraizarse Era mucho más débil Por más que le inyectaras Todo lo que vos pudieras De comprar un terreno De construir una casa de cero En el piso En una manzana vacía Estoy hablando Construyeron una casa Nos quedamos en Bariloche Esta es nuestra patria En nuestro suelo Este es nuestro futuro Le dijeron a mi hijo Che salió un laburito En Brasil por un año ¿Te querés ir? Chao A la mierda A la casa A la mierda A la construcción Nos fuimos todos a la mierda O sea Esa inestabilidad También conducida Por nuestros padres Que son poco nombrados En estas En estas charlas Podrían venir también Sí Empezaron a formar A arraigar en una casa Todos habían vivido Todos habían vivido solamente En una casa Exactamente Exactamente Todos ellos Exactamente En Floresta Yo iba a la escuela pública Y la mayoría de los chicos En portugues En portugues Y ustedes no van a saber hablar conmigo Bueno dale Y así hago Y me pongo 5 minutos Sin parar a hablar solo En portugués Y a trabajar en portugués Y a pedirles cosas Y a pedirles cosas Y los tipos se les desesperan Entonces yo sí chicos Sí hablo por tu Te digo algo más inocente A mí no me creían Al tener tantos hermanos Ah no Que éramos 5 No no Al tener tantos No porque había por ahí Pero los tantos hermanos Que habían tenido Tantas realidades distintas Que habían durante Y que mi hermano mayor Me llevaba 15 años O sea A 5 años De poder ser mi padre Digamos O 3 si querés O 2 O 2 No me creían Las cosas que les habían pasado Intrafamiliarmente Ni siquiera políticamente O en el contexto Del que estamos hablando Los accidentes hogareños Las vivencias de mudanza Que tuvimos Con total normalidad No me creían Nada Entonces yo me sentía Abajo Él es el veli De la familia El veli Sartori Que nadie le creía Hasta que un día Trajo un árbol de fotos Claro Claro Que así Hasta que Las personas más cercanas Los amigos más cercanos Que además Yo tenía como una carga De información Bastante abundante Ya de chico Políticamente Y demás Y los que se me empezaron A acercar amistosamente De mis amigos De la primaria Empezaron a comprobar Que todo era real Como Viniendo a mi casa Conociendo a mi mamá Conociendo a mis hermanos Y claro Yo tenía 8 o 9 años Y mi hermano tenía 24 Entonces todo eso Que yo decía Era verdad Pero Y a mí me parecía Re normal Mi vida Pero me empecé Dar cuenta Que Estaba rodeado En general De gente Que no No había habido Nada parecido Ni en la militancia De los viejos Ni en el Ni mudarse Ni en el exilio Ni nada Acabo de caer Porque a Naira No le creían Que tiene una hermana De 20 largos Que la Micaela Y eso sí Hasta que Micaela Fue a buscar expresamente Para que ella parara De sufrir Que era mentirosa Mi hermana tiene 25 años 26 años No podían creerlo Yo estaba en primer grado Yo estaba en primer grado Y decía que era tío Y no me creían Hasta que la beba Tuvo que ir a la escuela Un día que la cuidaba Mi mamá Y lo vieron ahí Y mi mamá dijo Sí, es el tío Y ahí me empezaban a creer Pero no me creían De lo más inocente A lo más complicado Todo lo que acarreo De la familia Previo a nacer Porque es muy grande Ya es una familia De ya cuatro hijos Y el que me siga a mí Me llega a cuatro años Entonces ya es una familia armada En la que yo caigo Un poco después Y es difícil por ser niño Y haber vivido En distintos lugares Tardar en arraigarse Tener tanta carga de información Y chocar con pibes Y pibas Que no Que por ahí La esquina y gracias Claro Que no me entendían O que creían Que todo era una fantasía Entonces era difícil Yo no tenía problemas de Era muy tímido yo En esa época Pero No tenía problemas De que eso me afectara Así lo iba entendiendo Como que me sentía diferente Como que me daba cuenta Que no solo no me creían Porque me creían mentiroso Sino porque no Estaban en otro plano ¿Viste? Y nunca los juzgué Ni me sentí juzgado Pregunta Bueno, sí Es importante esto para ahí Porque ahí viene la pregunta Gache ¿Eso te hizo Ocultar un poco? ¿Sentís que un poco Bajaste un cambio Con Ser como eras Traer la información Que traías Para encajar? Y esto tiene que ser sincero ¿Eh? Como las chicas Que dejaron de hablar En gallego de un día Por el otro O yo que perdí el portugués Directamente en el 88 Nunca más hablé portugués En el 89 Escuché un disco de Chitanz Y no entendía la letra Claro Sí, sí Yo me crié con Chitanz Y nunca entendía No, no Que yo Había hablado portugués Venía del año anterior De vivir en San Pablo Y al año siguiente Un año después No entendía la letra De las canciones Claro, claro Era un bloqueo segmental ¿Vos sentís que cuando En el barrio de Floresta En el Madame Curie Empezaste como a decir Bueno, voy a bajar un cambio Con estas cosas que cuento Porque si no Nadie me va a dar bola No, al revés La esparapudriste Sí, al revés No, no Primero Es difícil Porque por un lado Estaba siendo educado De una manera En la cual Se me daba mucha información Pero a la vez Se me protegía Digamos O sea No, se me enseñaba A proteger esa información Porque era época Delicada No eran los 80 Donde los grupos de tareas Todavía no estaban activos Pero no se podía decir En los 90 Tan fácilmente Que tu familia Había sido guerrillera Claro, claro Sí, estaba en el indulto Muchachos Claro Estaba todavía un poco Eso Picado Y sobre todo Desde casa Era como bueno Que no se mencione Y demás No me lo decían a mí Con 7 años Sino que yo ya lo entendía Y lo escuchaba ahí Y de hecho Por ahí me lo decían Un hermano No mi vieja O mi viejo Pero por otra parte Al revés Me sentía Como que yo tenía Una información Que los demás No tenían Y que había que tener ahí Sí, y que había que persuadir A cualquiera de eso A cualquiera A cualquiera que quiera ser mi amigo O algo así De contarle, loco Mirá Hay un montón de cosas Sí, hay un montón de cosas Y no te hablo de cosas Re profundas No, no, no Sino de cierta data De que Loco A mí no me creían Porque no podían comprender Las cosas que pasaban En el mundo Yo tampoco Tenía 7 años Pero O 8 Pero tenías otra proyección Pero sí, claro Yo entendía que Había gente Que tenía intereses Poderes Y demás Que no sé No sé cómo explicarlo Porque tampoco lo podría traducir Exactamente lo que pensaba En ese momento Pero sí Al revés de reprimir eso No, yo traté de encontrar A la gente que me Que sí me creía Que sí se copaba De que se involucre Y que incluso mucha Tengo un amigo Desde tercer grado Que su posición ideológica La hicimos juntos Prácticamente Estaba en pelotas Sí, sí Era un pibe normal Sin mucha data Pero es un pibe que nunca me juzgó Y que me quiso siempre Y yo lo quise siempre Y el chon Hoy en día Te va a la plaza Ver a Cristina Y sin dudas Claro Y te digo No sé si es por mí Sino que fue Una de las personas Que logré Que empezaron a día Que había que los dos juntos Construir Hay data fuerte Por más que seamos nenes Hay data fuerte Yo fui a la marcha Del 24 de marzo Del 1996 Cuando se cumplieron 20 años De acuerdo Llegó mi mamá Yo tenía 10 años Y fue Ese para mí Fue un momento bisagra En mi vida Por más que yo ya Previamente tenía data Aunque no sabía Los detalles De las cosas Más heavy Digamos Pero tenía data política Cuando fui a esa marcha Te cerraron Y ahí me cerró todo Y yo fui a la escuela El día siguiente Si no me Me acuerdo mal Me parece que fue un domingo El 24 de marzo Me parece que fue domingo Y fuimos con mamá Y era un ambiente de mierda Porque había mucha policía Hubo represión No donde estuvimos nosotros Por lo menos No me acuerdo de eso Si momentos de tensión Y mucha yuta Y yo ahí Conocí a la policía Conocí las militancias Conocí un montón De las marchas O sea Yo me sentí cautivado Al toque Y yo al otro día Fui a la escuela Y les conté todo Lo que vi Porque una maestra Algo hizo mención Muy leve Y yo me la reí con toda Y eso que vos Me preguntabas antes No, nunca la reprimí Al contrario Y siempre fui al choque Con la gente Facha O Facha no Por ahí Hay gente que te rechaza Por tener tanta carga De información O que se siente Superada por vos En algún aspecto Preferí ir al choque Con esa gente No 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 me interesaba Hacerme el boludo Sí, sí, sí Alivianar tu situación Tampoco es que tuve Un compromiso enorme Y demás No, no, no Pero sí Estamos hablando De un pibito No entendí Fue domingo Fue domingo Acá Tito que no puede Con su genio Confirma Mirando en internet Que fue domingo Sí, 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 yo me acuerdo Se hablaba El otro día Rep cargadísimo Fue el lunes y hablé Yo que era un pibe De 25 kilos Que mi compañero Más flaco Siguiente Me llevó a 10 kilos Y me paré Y me paré enfrente del curso Gracias a una maestra Que me dio lugar Y les expliqué Bueno, no es que les explique Les conté lo que viví El día anterior Y que no se hablaban En las escuelas Tanto como ahora Esos temas Mirá lo que te voy a decir Hoy llego El 24 de marzo Domingo Llego a la oficina Y Ninguno de los de la oficina Fue al 24 de marzo Hoy 1922 2022 Y hoy llego todo roto Mal Y me ven Que no Buen día Buen día Todo roto Estuve todo el día En la plata Entonces Dicen ¿Qué te pasa? No 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 siempre la gente Suma Y resta Con la cabeza Política Que por ahí manejamos Lo que tenemos Esta cuestión Y ahí voy Este Con lo de ir a la plaza Y eso A mí me pasaba mucho En el secundario En los 80 y 90 Que Nada Era un Era un raro O sea Yo lo llevé al gordo Pereira Por primera vez A una marcha en su vida En el año 2001 Claro No lo podía creer Chabón de Bueno me pasó Chabón de Madero Del Riova Ojo Un chabón que estuviera En el otro Kraus Regresó Del otro Kraus Nunca fue una movilización En Argentina No En Paraguay Es muy loco eso En el secundario Me pasó similar también Sí, sí, sigue pasando Yo del 96 Fui todos los años Claro Por ahí Entre el 96 Y el 2002 Faltea una Bueno Pero yo entré al secundario Y pensé Aparte Fui un secundario Universitario Que congregaba gente De toda clase social Y que se enseñaba ya Desde el ingreso A esa escuela La dictadura La historia del siglo XX Y no iba nadie Y eran pocos La verdad Y había pocos Que tenían la obligación Yo tenía como una obligación Un poco Pero obligación Por un tanto moral Y por otro Tenía ganas de ir Es una fecha esperada Y en el 96 Había sido multitudinaria Pero después de esas Hasta que ganó Néstor Bajó, bajó, bajó No iba nadie Eran las madres Iban las madres Iban 5.000 personas No es que iban 60, 100.000 Hasta que el peronismo Se hizo cargo de vuelta De sus propios muertos Sus propios desaparecidos Néstor Quillo Sí, sí Y ahí Yo perduré en la plaza Gracias a Néstor también Porque después del 2001 Y todo eso Sí, uno iba todo Con poca representatividad Y vino alguien Que más o menos le dio Algo que yo esperaba Que era lo más sensato 5 años antes Tipo, no puede no Haber 5.000 personas El 24 de marzo No puede En el año 2000 No, en el 2065 Que por ahí, bueno Ya está Ya me securaron todos Las madres, las abuelas Los hijos Y yo había ido 4 años antes A 20 años de la dictadura Y estaba lleno la plaza Y estaba todo podrido con menem Y había yuta Y estaba todo mal ¿Cómo puede ser que tipo En años No le den más bola? Por eso No, por eso No estaba empanderada No, pero es un tema Es un tema político Así que eso Se puede discutir Largo y tendido Nosotros tenemos Dos cosas en la radio Una es Aire acondicionado Y la otra es El tiempo es muy tirano Yo con mis hermanos Le cuento a la gente Porque esto me gusta Que la gente lo sienta Y también a veces Se cuenta que No conoce su familia Del todo como cree Y yo estoy entrevistando A mis hermanos Y Paco es mi último Con todos mis hermanos Creo que es cruzado Pero nos une algo Particular Con fe de la infancia Y el exilio Juntos Bueno, descubrimos una hoy Que nacimos en democracia Descubrimos que nacimos en democracia Con Paco Con Jime hay otras coincidencias Con Cache hay otras coincidencias Y son Hay una complementariedad Que tal vez se da en otra familia Nosotros tenemos la característica Acá Tito Ficina es mi primo Para el que no sabe Que escuche Y es mi primo hermano Y es mi primo hermano Nuestro primo hermano Nuestro amigo Y en la familia Eso pasa mucho Y hay problemas Y lo arreglamos entre todos Y nos conocemos Y somos muy unidos Y con Paco Tuvimos la coincidencia De que yo En mi adolescencia Fui un punk Muy Sigo siendo Un punk Picante Tenés una remera De los Sex Pistels Tengo una remera De los Sex Pistels Tengo un cinturón de tacha Vengo del laburo Y Paco siguió El camino del punk rock Que a diferencia De la mayoría De los movimientos musicales Comillas De moda Este es un movimiento Con una ideología Tal vez Equiparable al hipismo Y cierta parte de la música Hipismo sin futuro Exacto Es un hipismo Sin esperanza El hipismo sin esperanza Es el punk Hay mucha gente Que no sabe un pito de punk Les recomiendo Que lo investiguen Porque es muy impresionante Hay muchas bandas Muy importantes Sin ninguna duda La banda más importante De Argentina Y Latinoamérica Y de Latinoamérica Y de otros continentes De habla hispana De habla hispana Y demás Es una banda Que los dos curtimos mucho Y tuvimos la suerte Incluso dieron recitar juntos Que fue en el Luna Park La gran despedida De esta gente Con la formación original Que ni siquiera yo había visto Te voy a decir algo Mi iniciación política temprana De entender cosas De entender cosas del mundo De desarrollar otro día Que venga invitado Es músico Tiene una banda sonidista Sabe de todo lo que hay que saber En la vida Para hacer punk Y vamos a escuchar ¿Qué vamos a escuchar de los violadores? Y vamos a escuchar un temazo Que se llama Por 1980 y tantos Vamos Vamos Gracias Paco De nada ¿Qué vamos a escuchar?